Como perdida en un mundo de innumerables noticias que nos afligen y que comprometen nuestro futuro, surge la que nos trae una estadística siniestra. Hace más de 50 días, prácticamente dos meses, no funciona el oleoducto Caño Limón Coveñas. Y en este año ha podido transportar crudo uno de cada dos días. Es decir, el oleoducto Caño Limón Coveñas está en la ruina. ¿Por qué? Porque el ELN se dedicó a la tarea de ponerle explosivos, de volarlo y de robarse el petróleo. Y uno dice, ¿para qué se roba el petróleo? Es que en este año han desaparecido 100.000 barriles de petróleo. Eso es muy poco. A 50 dólares, pues es una cifra, es una cifra, pero no vale la pena. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay de por medio? Dos cosas. Una fundamental es que el petróleo es indispensable para el procesamiento de la cocaína. Los precursores químicos pueden ser muchos y muy variados y los utilizan todos. Y cuando se trabaja sobre un precursor químico aparece este o aparece aquel. Pero hay dos elementos sin los cuales la cocaína no puede producirse. Cemento y petróleo. El cemento lo producen nuestras fábricas y las grandes empresas cementeras tienen una encantadora manera de no darse cuenta para dónde y con qué destino van cantidades muy importantes de cemento. Que se dirigen hacia el sur del país o hacia el norte por los lados de Arauca y del Catatumbo. Ellos no se enteran, no se enteran, no saben para qué va, para dónde va ese cemento. Pero otro es el petróleo y el petróleo es el elemento que alimenta todo el narcotráfico en la parte norte de Colombia y también en la parte sur. Las voladuras del oleoducto transandino que corren de la mano de las voladuras del oleoducto cañón y moncoveña sobre las cuales, sobre la cual sí existe esta estadística que acabamos de darles a ustedes. 56 días sin funcionamiento el oleoducto y en este año no ha podido hacer lo suyo sino en uno de cada dos días. De manera que se están robando el petróleo para producir cocaína, lo que quiere decir que ese negocio está mejor que nunca, más próspero que nunca, como lo hemos denunciado en la hora de la verdad inútilmente desde hace tanto tiempo. Y mientras eso exista, en Colombia no habrá eso que llaman paz y que no es otra cosa que el valor fundante, el valor jurídico fundante de la seguridad. De manera pues que tendremos lo que llaman la guerra, la tendremos garantizada mientras estas estadísticas existan. Pero hay algo más, y es que quien es el grande empresario de este tema del oleoducto cañón y moncoveñas es el ELN, desde sus orígenes. Porque el ELN estuvo derrotado, lo derrotó el ejército colombiano, lo arrinconó en Anorí y el doctor Alfonso López Miquelsen lo dejó salir de allá con la esperanza de que se pudiera hacer un convenio de paz con ellos. Una vez que se fueron libres, se fueron libres, se fueron para Arauca a extorsionar a la Mannesmann que entonces construía el oleoducto cañón y moncoveñas. El oleoducto cañón y moncoveñas viene sucio desde las cabeceras. Esa empresa alemana, con tal de que le dejaran ganarse la inmensa cantidad de dinero que se ganó construyendo el oleoducto, le pagaba una extorsión permanente al ELN con el que resucitó esa organización terrorista que estuvo completamente derrotada por el glorioso ejército colombiano allá en Anorí. Esa situación pues está clara. Pero ¿por qué son tan desafiantes? ¿Por qué están cometiendo estos delitos ante los ojos de todo el mundo? Más el delito de la extorsión, más los secuestros que cometen y de los que no se arrepienten en absoluto. Porque saben que con ellos habrá indulgencia plena. Saben por anticipado que en Quito les van a perdonar estos y todos los delitos que cometan. Ese no solamente es un aliciente para el ELN que está desbordado cometiendo estos atropellos. Y el ELN son las FARC. No se les olvide que uno puede tener un brazalete uétero y que cada brazalete vale por ahí 5 mil pesos. De manera que cambiar uno por el otro es cosa de muy poca monta. Lo que llaman el ELN, que estaba completamente destruido en el año 2010 cuando el presidente Uribe le tuvo que entregar desgraciadamente el gobierno a este traidor que es Juan Manuel Santos, el ELN no existía. Estaba destruido. Estaba vuelto pedazos. Pues ahora está en lo más importante, en la cúspide, en la cumbre, en el clímax de su capacidad terrorista y de su doloroso prestigio. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que sucede? Aquí lo que se está cometiendo es un delito contra el país, a nombre de la indulgencia. Aquí salen algunos curitas pues que están trastornados por el perdón y por la reconciliación. A decir, es que el perdón, la reconciliación. ¿Cómo ha cambiado el alma humana de estos señores? Dice el padre de Ruck, está consternado viendo la transformación de estos sinvergüenzas. Lo que hay es una indulgencia imposible. El libertador decía que la indulgencia como virtud individual puede ser muy buena, pero que los gobiernos no pueden caer en ese delito atroz contra la sociedad, porque la indulgencia lo que hace es promover la comisión de nuevos delitos. Como se creerá que usamos el nombre del libertador en vano, vamos a leer para ustedes dos frases famosas del libertador. Esta, la indulgencia, que ha sido hasta aquí la divisa del gobierno, no ha hecho más que alentar a nuevos crímenes con la esperanza de la impunidad. ¿La escucharon? Palabras del libertador, y se las podemos repetir con tanto gusto. La indulgencia, que ha sido hasta aquí la divisa del gobierno, no ha hecho más que alentar a nuevos crímenes con la esperanza de la impunidad. En eso está el ELN, cometiendo crímenes que ya sabe que se los van a perdonar como le perdonaron los de las FARC. Y una vez que arreglen con el ELN, va a surgir otro grupo, y así indefinidamente hasta la destrucción total del país. Es una capitulación con los rebeldes. Es una forma de negociar con el crimen. Y con el crimen no se negocia jamás. Lo dijo también el libertador, y también en 1828. Escuchen, la experiencia nos ha acreditado que, al capitular con los rebeldes, el gobierno no hace otra cosa que perder su prestigio, degradarse y desmoralizar la parte sana de la nación. Desde el fondo de la historia, Simón Bolívar, libertador de América, le manda estas razones a Juan Manuel Santos, quien ha destruido el país, precisamente cometiendo estos delitos. El delito de la indulgencia, que es una incitación al crimen, y el delito de la claudicación ante los rebeldes, que no hace más que degradar al gobierno y desmoralizar la parte sana de la nación.